Lo que faltaba, en medio de amenazas de un alza en las tarifas de los servicios básicos, se asuma un bestial aumento en el precio del gas licuado. El consumidor se afecta porque recibir un incremento de 10 dólares en el cilindro de gas que hoy día está pagando entre 75 y 85, estamos hablando que podría subirle a 90 o 95. Se justifican los aumentos como alega la industria. ¿Qué pasa con este negocio en Carolina? Carolina tiene todos los permisos para operar y hasta el visto bueno del gobierno federal al punto de que el ejército los contrata, pero el alcalde de Carolina se empeña en no dejarlos reabrir. Que el municipio no nos deja operar y sinceramente pues todo el mundo se queda callado, nadie, no hay una respuesta por ningún lugar. ¿Por qué el alcalde gasta cientos de miles de dólares del municipio en un litigio legal que amenaza con llegar al Tribunal Federal? Es la nueva cara del punto de droga. La actividad criminal se transforma para convertir al punto en una especie de farmacia clandestina. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Bueno, además de eso, en lo que podría considerarse un abierto desafío a una ley del Congreso Federal, la gobernadora se apresta mañana a convertir en ley un proyecto que nuestra legislatura permitirá la continuación de las peleas de gallos. Más adelante les voy a explicar en qué consiste esa ley local y si la misma puede ser impugnada a nivel federal y qué pasa cuando una ley del Congreso prohíbe las peleas de gallos y una ley de Puerto Rico dice que sigan las peleas de gallos. ¿Qué ocurre? ¿Podrán continuar las peleas de gallos? ¿Realmente los federales van a arrestar gente en Puerto Rico por las peleas de gallos? Hablaremos de eso en unos minutos. Pero antes, hablemos de tu bolsillo. Hablemos de cómo se verá afectado ahora tu bolsillo con el cilindro de gas. Está más caro. Yo sé que tú lo has vivido ya. La pregunta es, ¿por qué aumentaron y tanto el precio del gas? El gas licuado en Puerto Rico. Nosotros llevamos tiempo investigando esta industria. Hemos hecho diversas investigaciones muy profundas e importantes. Esto fue lo que encontramos en nuestra investigación. A partir de la pasada semana, usted pagará más caro el gas licuado al son de 10 dólares más en los cilindros de 100 libras. Estamos hablando de alrededor de 600.000 familias que son los de medianos y escasos recursos en Puerto Rico. Ramón González es el fundador de Empire Gas. Pocas veces concede entrevistas. No obstante, decidió dar cara para defender el alza en el precio. ¿A qué se debe estar eso? Porque el gas licuado exclusivamente se debe al aumento del costo del producto en la fuente de origen y los gastos inmigrantes, como la crudita, la transportación clarítima, subió, el diferencial, subió, y tuvimos poco a poco el avión nos ayudó operando con pérdidas. Lo cual se debía, ¿verdad?, a la competencia destreal, a la compañía pública. Empire Gas lleva 64 años en el mercado del gas licuado. Es una empresa familiar administrada por González Cordero y sus cuatro hijos. Empire, como se le conoce, es por mucho la empresa líder en una industria en donde hay muy pocos jugadores controlando vida y milagro de los cientos de gaseros que llegan a hogares y comercios llevando los cilindros de gas. Esta realidad nos lleva a una pregunta obligada. ¿Quién es el mercado? El gas tiene un 75% del mercado de Puerto Rico, pero siempre han habido dos o tres compañías. La presentación de Puma fue algo totalmente erróneo porque en cinco años perdieron hasta la camisa. Los economistas apuntan a que los monopolios no ayudan a una recuperación financiera. No obstante, se asegura que la industria del gas ha funcionado prácticamente como un monopolio. Con la salida de Puma Gas del mercado se reduce la competencia a solo dos compañías que prácticamente controlan el mercado del gas licuado en Puerto Rico. Empire Gas y Tropi Gas. Empire es la mandamás del mercado. La Federación de Distribuidores de Gas ha estado por muchos años combatiendo esta situación, denunciando esta situación ante todos los organismos. Hemos comparecido a la legislatura, hemos comparecido a Valdaco, hemos comparecido al Departamento de Justicia y al presente pues nada se ha logrado. Carlos Jurado es el presidente de FEDIGAS, una organización compuesta por dueños de compañías distribuidoras de gas que desde el 2006 luchan por no ser absorbidas por las grandes compañías importadoras de gas en Puerto Rico. Las licencias están segmentadas en tres renglones, los importadores, los mayoristas o dueños de plantas embotelladoras y los distribuidores. Pero hay una peculiaridad, cuando una empresa obtiene una licencia para traer gas licuado a la isla, se le permite participar de las demás áreas de la industria, es decir, tener plantas embotelladoras y distribuir gas a domicilio. Este esquema convierte a los suplidores de los detallistas en su competencia directa. Podría verse como una competencia desleal. Hay un documento que establece que en algún momento Empire Gas le hizo un préstamo a quien hoy es Tropigas y la garantía de ese préstamo eran todas las acciones de Tropigas. ¿Ese préstamo se llegó a pagar? Sí, se pagó. Y entonces han pasado años de eso. Y es un fuerte competidor. A pesar de que González aclaró que Empire Gas y Tropigas son dos compañías distintas y separadas, lo que aleja la posibilidad de que haya un monopolio horizontal, lo cierto es que nuestro equipo de investigación encontró al menos 25 compañías activas, todas participantes de distintos eslabones de la cadena de la industria del gas licuado, en las que Ramón González Padre y o sus hijos figuran como oficiales de las mismas. Yo imprimí los certificados de incorporación de las compañías que como oficiales aparecen usted o sus hijos y yo tengo acá 25 activas. Hay algunas que están inactivas, sí, pero que igual en algún momento estuvieron a su nombre. Por ejemplo, ya que quería ir sobre esto, Pumagas, ya se concretó la transacción entre Empire y Pumagas. Y entonces tengo acá que el Liquilux Gas Corporation está a nombre de usted y sus hijos, Tecnogas, Suárez Gas. Pero perdóname, no, es incorrecto que el Liquilux está a nombre del Liquilux. El Liquilux existe como una corporación. Claro, pero los oficiales acá, según el Departamento de Estado, dicen que el presidente es usted, Ramón Cordero, Ramón González Cordero. Yo soy González Cordero. Ramón R. González Cordero. Y la secretaria, Ketty González Simonet, vicepresidente Ramón González, Gualesca González Simonet, asistente secretaria. Y así en múltiples compañías que puedo, por ejemplo, tengo aquí mayoristas, tengo aquí de Cilindro, Cilindro, Garisco Corporation, Robert Gas, Ameri Gas. En algún momento usted ha tenido la oportunidad de reunirse con la Oficina de Asuntos Monopolísticos. Sabemos que en algún momento se comenzó una investigación en este sentido. ¿Ha tenido algún tipo de desenlace, por así decirlo? Ninguna. Todo ha sido aclarado, visto y demás. Esas corporaciones son independientes. Nosotros somos los inversionistas. San Juan Gas, que San Juan Gas, hasta donde tengo entendido, es la compañía que se encarga de distribuir el gas a todos los comerciantes del viejo San Juan, ¿correcto? No solamente del viejo San Juan, sino del área metropolitana. Esta compañía parece cancelada. ¿Cómo operan actualmente? Operan como San Juan Gas. ¿Y por qué está cancelada en el Departamento de Estado? No sé. Básicamente operan la mayor parte de las plantas. Tienen una cantidad de distribuidores a domicilio que les sirven directamente a él. Titulan autorregulación, pero no es otra cosa que una recuperación de lo que perdieron o dejaron de ganar mientras estuvo Puma. Bueno, no es una autorregulación del mercado. Es el mercado lo que en sí está funcionando, pero los costos no los controla Empire. Bueno, primero que todo, gracias a Empire Gas por darnos la entrevista. Pocas veces hemos visto toda plana mayor de Empire Gas dando entrevistas, así que gracias. El darnos la cara nos hace saber que al menos tienen posiciones importantes que el pueblo debe saber. Y gracias por dar su lado y perspectiva. Yo difiero gran parte de lo que él dijo. Nuestra investigadora Ana Valeria Turbe nos puede decir un poco más. Porque el DACO, me parece, by the way, Ana Valeria, puedes, o sea, alguien puede, esto es gente, esto es el DACO. Esta es la posición oficial de DACO ante el precio que ustedes están pagando ya. De hecho, ¿de cuánto es el aumento de precio en el cilindro de 100 pesos era? 10 dólares. 10 dólares. O sea que usted pagaba antes 10 pesos menos por el cilindro de 100 pesos, ¿verdad? Ok. Léemelo, porque es que yo de verdad que no lo pude entender. Nosotros, como parte de la investigación, solicitamos comunicarnos con la secretaria del DACO, como con la persona encargada de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia. El DACO nos contestó y nos dice que ante las alegaciones sobre el alza en el precio del gas, el departamento inició una investigación con el fin de velar que el consumidor no se vea afectado por un aumento irrazonable e injustificado. Para evaluar si se justifica el aumento en precios, se consideran los cambios en los precios del mercado internacional, entre otros factores. Por ello, solicitamos a la industria que nos sometieran la información requerida por el reglamento 45, el cual requiere que se notifique el aumento previo a que entre en vigor y se somete a evidencia. Ok, el DACO está diciendo que antes de que te cobren a ti más, ellos tienen que ir a entregar el DACO, si yo entendí, digo, quizás yo no sé leer bien, y como lo leyó Ana Valeria, quizás ella tampoco. Así que Ana Valeria, léemelo de nuevo. Por ello, solicitamos a la industria que nos sometieran la información requerida por el reglamento 45, el cual requiere, ¿qué es lo que dice ahí? Que se notifique el aumento previo a que entre en vigor y se somete a evidencia sobre los aumentos en costos. Ok, Corillo, vamos a leer bien. Así que antes de que te aumente el precio a ti, Empire Gas tiene que enviarle a DACO la información para poder aumentarte el precio a ti. Y Tropi Gas también, o Puma, ya Puma no existe, porque Empire Gas compró a Puma. Ok, así que sacaron a un, ahora quedan dos. Ok, de nuevo, previo a que te aumente el DACO, ¿ha hecho algo, DACO? Nosotros le preguntamos, a la verdad que tú le preguntó, y se somete a evidencia. By the way, se supone que cada tres meses, Empire y Tropi Gas le envíen esa información a DACO para si se justifica el aumento o no. DACO ha hecho algo sobre que no le han enviado esa información y que sí se aumentaron los precios. No sé. Importante, Jay, no es la primera vez que, pues, de nuestro conocimiento que estos documentos no se entregan al DACO por parte de los competidores de la industria. En el 2014, de hecho, Empire Gas fue multado porque no había entregado los informes trimestrales. Esto se supone que se entregue cada tres meses. Ellos no lo habían entregado, así que el DACO en aquel momento los multó con 10 mil dólares. A ver, hay algo que yo de verdad, como tú lo investigaste, obviamente tú eres abogado, así que a mí me sorprendió. Estamos hablando de que los dueños de Empire Gas compraron a Puma. Además, ellos habían dado un préstamo hipotecario a Tropi Gas. Así que, de nuevo, básicamente toda la industria estaba básicamente bajo Empire Gas y ellos tienen 25 empresas registradas como de ellos de la industria. Que pude, o sea, que encontré en una búsqueda en el Departamento de Estado. Si tienen más, no sabemos. Ok, o sea que está, de nuevo, como el Departamento de Asuntos Monopolísticos, a quien se le ha referido el asunto desde los años 90, sigue en sus investigaciones eternas y no pasa nada. Y, de nuevo, si fuera que el precio estuviera bajando, pues, pero está subiendo. Correcto. En ese sentido, el mercado de referencia es Mount Bellevue, del estado de Texas. Cuando se anunció el incremento, estaba en 55 centavos. Y sí se había reflejado una pequeña alza, no obstante, del martes, que fue que se anunció este aumento. He seguido monitoreándolo. El domingo estaba en 51 centavos. Ayer subió otra vez a 52, pero no a... No es 10 pesos el cilindro. Correcto. Jesús Rodríguez García, periodista investigativo, como siempre, nuestro colaborador también. Gracias, Jesús, por siempre hablar con nosotros. Nos dijo lo siguiente. No se explica. Es injustificable. Porque aún las nevadas en Estados Unidos, que es lo que ellos han puesto de excusa, El mercado de referencia, Mount Bellevue, ha reflejado bajas. Cuando ellos anunciaron el alza de precio, bajó inmediatamente 3 centavos más. O sea, ellos, si baja el gas, lo suben. Si lo sube, vuelve y lo suben, pero sigue bajando. Lo cierto es que el gas ha tenido unas fluctuaciones de subir hasta el galón a 1.50 y ellos lo han subido. Pero ahora está a 51 centavos, o sea, casi un dólar menos y no se ha reflejado baja ninguna. Al contrario, dicen que lo van a subir. De hecho, lo subieron. No que lo van a subir, ya lo subieron. Aquí lo triste de todo esto es que tenemos un departamento de asuntos del consumidor que en lugar de fiscalizar, obedece. Los importadores imponen los aumentos y DACO obedece en lugar de fiscalizar. ¿Y dónde están los informes trimestrales que se supone que le sometan a DACO? Por reglamento 45. Bueno, nosotros nos hacemos la misma pregunta, Jesús. ¿Dónde está el DACO? ¿Dónde está el Departamento de Asuntos Monopolíticos que permite la compra de Puma? Y básicamente con eso se quedan solos de nuevo. Para todos los efectos prácticos junto a Tropigaz. Que de hecho, dicen ellos que Tropigaz le pagó. Pero ni Tropigaz, ¿verdad? Empire le hizo un préstamo a Tropigaz. Y Tropigaz alegadamente, ¿verdad? Le pagó para atrás ese préstamo. Y por tanto, pues los dueños de Tropigaz son aparte de Empire. Pero no nos han enseñado un documento de pago y de saldo. Quisiéramos ver ese documento de que en efecto se le pagó. Y que por tanto son empresas totalmente aparte. Ese documento no lo han presentado. A pesar de que se lo hemos pedido una investigación de Noticel. Y este programa encontró este asunto de que hubo Empire. El gas le prestó un dinero a Tropigaz que era su competidor. Y ellos dicen que se saldó. Pero nunca nos han enseñado un documento sobre eso y quisiéramos verlo. Así que si nuevamente los González o Tropigaz nos enseñan el documento, nos gustaría verlo ese saldo y cuáles fueron los términos y demás sobre ese particular. Nos encantaría verlo. Y el Departamento de Justicia si va a hacer algo. Bueno, luego de la pausa investigamos por qué. Bueno, honestamente, ¿no se supone que queremos fomentar el reciclaje? Pues una empresa de reciclaje de las poquitas certificadas, es más, la única certificada para ciertos materiales, específicamente metales en Puerto Rico, la única, el alcalde de Carolina la quiere cerrar. A pesar de que tenía todos los permisos, ha habido y por haber para operar. Y el alcalde de Carolina dice, Fuchi, no la quiero. ¿Por qué? No deberíamos estar fomentando el reciclaje. Pero antes, vete a TelemundoPR.com. Y dime, ¿crees que la gobernadora debe convertir en ley el proyecto que va a permitir, presuntamente, las peleas de gallos en Puerto Rico? ¿Sí o no? ¿Debe la gobernadora firmar este proyecto de ley? Ve a TelemundoPR.com y participa. Cualquier alcalde, cualquiera, quiere en su municipio que se establezcan negocios, que paguen patentes municipales, generen empleos, que reciclen. Pero en Carolina la cosa no parece ser así. Primero, la emprendieron contra los fruit trucks. Y ahora está en la mirilla del alcalde una empresa que tiene todos los permisos para operar, incluyendo los permisos federales. ¿Saben qué permiso le falta a la empresa para reabrir? El del municipio. El 28 de noviembre del 2018, a las 1 y 35 de la tarde, un accidente con una maquinaria pesada desató este incendio que azotó a la compañía de reciclaje de metales JJW Metal por más de 40 horas. El incendio ocurrió a la 1 y 35 debido a un grape de una máquina excavadora cogiendo un vehículo. Al hacer una fricción, cogió fuego el carro y se incendiaron los enseres que habían debajo del material. El primer bombero que llegó fue del municipio de Canóvana. Después, como a dos horas más o menos, llegó dos bomberos del municipio de Carolina. Y más tarde estuvieron llegando bomberos de San Juan y otros municipios. Este accidente, empeorado por la pobre respuesta del cuerpo de bomberos, provocó que el 29 de noviembre el municipio de Carolina empezara una batalla legal para quitarle los permisos que le permiten al señor Camejo operar su negocio. El juez determinó que el municipio no podía quitar los permisos porque no hubo ningún tipo de precedentes antes. Y se hizo un acuerdo entre las partes, el abogado de nosotros y el abogado del municipio, y una orden de hacer que nos dio la Junta de Calidad Ambiental hasta limpiar el predio. Y cuando ellos dictaminaran, pues entonces iban a empezar las operaciones. Las limpiezas correspondientes se hicieron. Y el 30 de mayo, la Junta de Calidad Ambiental le da el visto bueno para reanudar operaciones. Cuando íbamos a reabrir de operaciones, el municipio de Carolina nos hizo una intervención diciendo que nosotros no teníamos autorización por el municipio de Carolina. Cuando usted hizo una intervención, ¿se refiere a una intervención policíaca? Es correcto. Vino la Policía Municipal de Carolina y el Departamento de Permiso Urbanístico, OMPU. El municipio de Carolina, aún con la información de que la Junta de Calidad Ambiental había autorizado las operaciones, decide llevar a JJW Metal al tribunal nuevamente, alegando que no tenían el permiso del municipio y proceden a solicitarle nuevos sendosos de los permisos que ellos ya tenían vigentes. Todos los permisos que nosotros tenemos de operación, bomberos, salud, Junta de Calidad Ambiental, ADS, pues esos permisos ellos los querían que estaban todos vigentes cuando pasó el incendio, pues ellos los querían ahora que tuvieran fecha después del incendio. Nosotros cogimos y pedimos todos esos endosos, nos los entregaron con fecha reciente y los únicos endosos que no nos han dado endosos es el municipio de Carolina, lo que tiene que ver con planificación y asuntos ambientales. ¿Cómo es posible que el Estado ya nos ha otorgado todos los endosos de todos los permisos y el municipio de Carolina, que estamos dentro de Carolina, pues no han venido ni a visitar las facilidades ni nos han dado los endosos? El municipio también solicitó la intervención de la Agencia Federal de Protección al Ambiente. La EPA le dio el visto bueno a JJW Metal. que no se veía nada, que ellos veían todo bien, lo que eran las áreas verdes se veían todas verdes, no había nada, olores, ningún tipo de olores, ni nada en la planta. y la EPA nos mandó una carta que la tiene el municipio de Carolina donde dice que no hay ninguna razón para que el municipio de Carolina tenga la planta cerrada ya que la Junta de Calidad Ambiental ordenó abrir operaciones y que ellos podían hacer una investigación sin tener que cerrar la planta. Tener el visto bueno de la Junta de Calidad Ambiental y la EPA no fue suficiente para el señor Camejo. El recuerdo de aquel día siniestro no lo dejaba tranquilo. Así que ante esta incertidumbre, decidió llevar los niveles de preparación y respuesta a incendios de su compañía a niveles nunca antes vistos en la industria de reciclaje de metales. Contrató al exjefe de bomberos Ángel Crespo y este, junto a un grupo de empleados, crearon el JJW Metal Fire Brigade. Hemos levantado una brigada con dos camiones tanqueros que tenemos con capacidad de 2.000 galones de agua cada uno y bombas de 1.500 galones de agua por minuto, sistema de espuma. Tenemos todo lo que se requiere para trabajar en una facilidad industrial. Esta compañía lo que quiere es que se ocurren conatos de incendios o incendios. Esto es lo que se llama un Rapid Intervention Crew. Esto es para brincarle encima al fuego antes de que pase lo que pasó ese día. Así que es muy superior. De hecho, en estos meses se desarrolló un conato de incendios en un predio cercano y fueron estos camiones los que llegaron y lo extinguieron. JJW Metal apagó un incendio que ocurrió por aquí cerca. Aquí en el predio de al lado de la compañía Cider Excavation tuvo un conato de incendios y gracias al conocimiento que han adquirido el personal y la destreza, en Puerto Rico hay una crisis. En Puerto Rico, los vertederos, los pocos que quedan abiertos tienen su vida útil señalada. O sea, aquí hay que reciclar. Si esta empresa lo hace con seriedad, nunca ha tenido problemas de permiso, yo no veo razón por la que sigan buscando sus terfugios. O, por ejemplo, este hombre yo lo he visto sufrir mucho durante este año. Él ha presentado todos sus documentos y después lo llaman y le dicen ¡Ay! Yo lo que creo es que se le debe dar la oportunidad porque yo no he visto y yo he trabajado, yo he atendido incendios en plantas de reciclaje de compañías multinacionales aquí en Puerto Rico que han tenido... que han tenido seis, siete y ocho incendios que no tienen ni la mitad, no tienen ni el 20% de los recursos que hay aquí y nunca yo he visto una persecución selectiva contra los permisos de ninguna compañía de reciclaje. Por si acaso que estaba hablando ahí era el jefe de bomberos bajo el Partido Popular y obviamente el alcalde de Carolina es un alcalde popular. Que dicho sea de paso, vamos a hablar ya mismo cuánto se ha gastado el dinero aquí. Y de nuevo, deberíamos querer que vengan empresas a reciclar a Puerto Rico y deberíamos querer que más empresas estén reciclando metales y en este caso, John Paul, es importante plantear que esta es básicamente la única empresa que tiene permiso hasta de material militar. Eso es correcto. Ellos pueden decomisar equipo militar, tanques y ese tipo de cosas en esas facilidades. Estuvimos detrás del municipio para que nos contestaran cuánto dinero habían gastado en esto, por qué estaban tratando tan empeñados, como quien dice, de encerrarle, de no otorgarle los permisos al señor Camejo y a JJW Metal. Dame un segundo, John Paul, antes de que siga. Hay quien plantea lo siguiente. Ahí hubo un accidente. Correcto. Hubo un fuego. Correcto. Pero si fuera por eso, entonces Capeco habría que cerrarlo. No puede existir Capeco. No puede existir entonces el Dupont Plaza donde ha habido fuego y otros negocios en Puerto Rico donde ha habido un accidente, hubo un fuego provocado y posteriormente se ha arreglado y se ha seguido operando y funcionando. Claro, un accidente, a menos que no sea una negligencia crasa de la empresa, no debe desembocar en que le revoquen todos los permisos y cese las operaciones porque se llaman accidentes por eso mismo. Pero nada, el municipio de Carolina nos dio esta contestación por escrito donde ellos nos dicen que la empresa JJW Metal Corp comenzó sus operaciones en el 2011 sin ningún permiso de uso y después de múltiples oportunidades culminaron los procesos de obtención de permisos. El 15 de mayo del 2014 la Oficina Municipal de Permisos Urbanísticos, OMPU, del Gobierno Municipal Autónomo de Carolina, otorgó un permiso de uso para un centro de acopio y reciclaje de metales en los paredes donde está JJW Metal. El 29 de octubre de 2018 atendiendo quejas de ciudadanos dice el municipio se realizó una inspección ambiental y de permiso para asegurar que las operaciones estaban conforme al permiso expedido y se encontró una operación desordenada donde habían vehículos con gomas, asientos, baterías, incluso derrames de hidrocarburos flamables como combustible, aceite, gas, un montón de cosas y está horrible. El municipio encontró todo eso, la EPA no encontró eso. La EPA no, pero el municipio... Y la Oficina Municipal no, los federales no. By the way, de nuevo, esta gente después de este accidente hasta tiene sus propios tanques bombas y sus propios bomberos. ¿Ok? Correcto. O sea, bueno... Pero el municipio alega todas estas cosas que después que se desató un incendio por toda esta negligencia y que el fuego requirió la intervención de todos los bomberos del área metro por más de 48 horas, sí, porque cuando JJW Metal llamó al 911 llegó un tanque de bomberos sin agua con un bombero. Eso fue lo que llegó. Y ahora tienen... Después de eso se aprendió la elección. Tiene sus propios tanques de bombas y su propio bombero. Eso es así. Y también que el 30 de noviembre protegiendo la vida y la seguridad de los ciudadanos de Carolina radicó una solicitud al Tribunal de Carolina para el cese y desista de esos trabajos. Se notificó a la EPA, la Junta de Calidad Ambiental para que se realizaran pruebas y actualmente... Las cuales se hicieron y salió bien. Exacto. Ellos dicen que se ha sometido toda la documentación... Que el operador no ha sometido toda la documentación requerida. Al señor Camejo lo han llamado y le han dicho mira señor Camejo falta un documento y él va el guía 10 minutos él va al municipio y le entrega y cuando llega a veces no lo atienden y no se lo aceptan. Nosotros le estamos diciendo esto porque no solo hemos tenido la entrevista sino que hemos visto los documentos. No es que nos han contado es que hemos visto los documentos porchados. Para empezar el municipio dice que el señor Camejo está operando sin permiso de uso desde 2011. Aquí está la OMPU del gobierno municipal automóvil de Carolina que dicen que el 26 de abril de 2011 el señor Jorge Camejo Rodríguez radicó la solicitud de permiso de uso y ya todo estaba en trámite. Aquí está la fecha 21, 27 de abril y la fecha de mayo. Así que ahí está. Correcto. Ahí después le piden le dice el director del departamento de permiso urbanístico le dice no, ustedes necesitan unas pruebas unas pruebas especiales que ustedes tienen que hacerle a ese terreno para ustedes poder obtenerlo. Así que ellos hacen las pruebas el señor JJW Metal hacen las pruebas que el municipio le pide gastan un dinero haciendo pruebas ahí hasta mira OGP OGP tiene el permiso de OGP OGP dice que en la impactos al ambiente de JJW Metal escuchen esto son entre los impactos que puede ocasionar la acción propuesta se señala la generación de desperdicios sólidos no peligrosos y el aumento de ruido va a ser ruido bueno obvio es un centro de reciclaje eso es lo que dice estos son los gastos nosotros le preguntamos al municipio cuánto se había gastado en esta batalla legal contra JJW Metal el municipio no nos dice que eso no nos puede contestar ellos no pueden decirle al pueblo de Carolina cuánto dinero ellos gastan tratando de mantener JJW Metal cerrado pero el señor Camejo ha gastado en abogados 90 mil dólares hasta ahora en consultores en un hidrólogo 8 mil en safety 28 mil en recursos ambientales y estudios ambientales 30 mil también otros más estudios ambientales 15 mil es importante decir que en el camión y equipo se ha gastado cerca de 20 mil dólares también también y ahí está correcto esa foto la dejamos para el final pero esto era lo que quería enseñarles el municipio alega que JJW Metal un sitio donde se trabaja como ustedes vieron encima de cemento claramente se ven todos los camiones encima de cemento contamina el suelo estas son fotos de la semana pasada el vertedero del municipio de Carolina la semana pasada en el vertedero del municipio de Carolina perdóname en el vertedero del municipio de Carolina sin cemento sin cemento eso está tirado allí eso está tirado en la tierra tirado en la tierra allí ahí hay vehículos de motor ahí hay eso parece como un tractor o algo hay cosas tiradas hay decomisadas perdidas no hay problema al municipio no hay problema pero con JJW Metal que está sobre cemento ahí hay un problema de contaminación grande nos tenemos que ir esto lo quería dejar para el final pero cuando fuimos a preguntarle a Ángel Matos sobre por qué Andrés de Castrofón trabajaba en su oficina Ángel Matos se escondió le pregunté a Ángel Matos el representante de Carolina qué podía hacer para ayudar a esta familia qué podía hacer para ayudar a los empleados la gente de JJW Metal qué podía investigar me dijo que el municipio se iba a expresar y durante el día de hoy cuando estuve tratando de contactarlo tampoco dijo nada se volvió a esconder muchas gracias John Paul Vallenilla bueno el punto de drogas ahora ofrecen servicios farmacéuticos así como lo oye el punto se ha convertido en algunos lugares en la farmacia clandestina también hablamos de los gallos y la ley que va a permitir que los gallos va a permitir de verdad permitir que los gallos sigan peleando en Puerto Rico hablamos de eso cuando regresemos pero antes ve a telemundopr.com y dime si crees que la gobernadora debe convertir en ley la medida que presuntamente va a permitir que los gallos sigan peleando en Puerto Rico lo que tú nos respondas se lo enviamos esta misma noche a la fortaleza pero esta navidad la red de mayor rapidez sigue contigo AT&T tiene una trayectoria de excelencia en servicio innovación tecnología y esa red se queda aquí por eso desde el 2018 AT&T dio el primer paso al lanzar 5G Evolution 5G Evolution dos veces más rápido que LTE y según UCLA el líder global by the way en pruebas de velocidad y desempeño de Internet la red móvil con velocidades más rápidas en Puerto Rico es AT&T son los datos lo siento no te dejes confundir la red más rápida de mayor cobertura en Puerto Rico según los datos sigue siendo AT&T el mundo asocia un punto de drogas con la venta de cocaína y de marihuana pero eso está cambiando a medida que la oferta y la demanda también cambian lo que la gente quiere no necesariamente lo que antes quería ahora el punto de drogas es algo así como una farmacia clandestina así como el crimen ha evolucionado para adaptarse a un mundo mucho más conectado de igual manera lo ha hecho eso que todos conocemos como el punto como cualquier otro negocio el punto se viene adaptando a los cambios para mantenerse tan lucrativo como siempre es el principio de la oferta y demanda en acción de ser el lugar exclusivo para la compra y venta de sustancias como la cocaína heroína crack o marihuana ahora el punto es algo así como la cara oscura y tenebrosa de una farmacia todo el mundo conoce lo que son las tramador las percocets oxicodones todos esos medicamentos son derivados de los pliazos pues cualquier persona que haya usado un medicamento de eso se asimila mucho a lo que es el fentanilo la heroína el fentanilo también vendría siendo como una heroína sintética todo va dirigido al mismo propósito después de dos semanas tú consumiendo medicamentos como tramador percocet oxicodon tú tu cuerpo lo va a necesitar o sea va a llegar el momento en que ya ese medicamento que te están metiendo al cuerpo no funciona y muchas veces pues ahí es que viene ese brinco como uno dice que ok pues vas a experimentar algo más fuerte es aquí la evolución de los puntos se han convertido en farmacias clandestinas donde replican medicamentos mezclando sustancias más poderosas a la larga el consumidor puede que no sepa el 100% de lo que está comprando ahora el problema de adición pienso yo que es más grande porque ahora está en la calle lo que le conocen como el fentanilo cuando yo usaba heroína eso no existía ahora lo único que yo escucho es que la gente se está muriendo porque la gente se cree química y rompen hacer mezclas con eso como si fueran químicos y en realidad eso es una sustancia que tiene que ser supervisada por un profesional para personas con condiciones extremas desahuciadas como cáncer etcétera y tú que no tienes nada de eso vas a ponerte inventar y te vas a meter te vas a quedar te vas a morir el fentanilo como sabemos es una sustancia que es 100 veces más potente que lo que conocemos como heroína así que es un opioide sintético en donde es mucho más potente y el problema es que ya sea en los puntos de droga como lo conocemos se está mezclando con la heroína así que el participante la persona que va a consumirlo no sabe que está consumiendo un componente 100 veces más potente que el opioide el proyecto Pitirre nació para atender casos severos de adicción a drogas al igual que los clientes del punto el perfil de quienes acuden a Pitirre también ha cambiado no obstante el adicto se sigue viendo como un enfermo sin importar a lo que es adicto el propósito de crear Pitirre era con el propósito de que el participante tuviese todos los integrantes profesionales en una misma clínica comienzan como manejador de casos el manejador de casos pues evalúa al participante y determina qué tipo de servicio necesita una vez pasa ese procedimiento pues puede recibir tratamiento con manejo de casos consejeros en uso de sustancias tenemos psicólogos psiquiatras médicos tenemos inclusive otro tipo de tratamientos como sería acupuntura e inclusive tenemos capellán y terapista ocupacional dependiendo si así lo necesitaron el esfuerzo el esfuerzo del gobierno se hace a través de AMSCA nosotros tenemos conocimiento que las personas que están en tratamiento o recluidas en un sistema correccional son personas que están en mucho más riesgo que los que están en la calle porque pierden la tolerancia a la droga y al perder la tolerancia a la droga e ingerir una droga que está mezclada con el fentanilo pues ciertamente es mucho más letal para ellos en las cárceles no solamente estamos educando sobre lo que es una sobredosis al personal clínico al personal administrativo al personal de los guardias penales pero también a la población que ellos entiendan que es esto que es lo que está ocurriendo y como pueden hacer para salvar la vida que es la droga que está llegando mezclada con el fentanilo que es 100% más potente que la morfina o sea que empiezan en el botiquín de la casa y terminan en el punto cuando el doctor no le da bueno pero nada mucho más serio de lo que parecía cuando regresemos hablamos de los gallos y si de verdad funciona o no eso de que la ley de Puerto Rico permita las pelas de gallo y la ley federal diga que no hagamos de eso cuando regresemos voy a explicar esto esto es derecho constitucional hay dos cláusulas de la constitución de los Estados Unidos que establecen que el gobierno federal no puede legislar sobre lo que le dé la gana el gobierno federal puede legislar sobre ciertas cosas y eso pues básicamente está toda la cláusula ¿verdad? todas las cláusulas de la constitución pero la constitución federal tiene algo que dice bueno el gobierno federal puede reglamentar el comercio interestatal lo que está haciendo la ley de Puerto Rico es tratando de hacer ver en este proyecto el 2330 que ya la gobernadora dijo que va a firmar está tratando de básicamente enmendar la ley de gallos de Puerto Rico para prohibir la importación exportación de pollos y o gallos con el propósito de participar en peleas organizadas de gallos y cualquier otro equipo materiales bla 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 ¿qué es lo que está haciendo? o sea prohibir la exportación o la importación de gallos en otras palabras que Puerto Rico no participe del comercio interestatal o internacional es decir que no se puedan llevar gallos de pelea con el propósito de pelear fuera de Puerto Rico por ejemplo en República Dominicana donde bastante gente de las peleas de gallos se ha empezado a mudar mucha gente de peleas de gallos ha empezado a jugar en República Dominicana donde también hay peleas de gallos y deja dinero lo que está tratando de hacerse con esto es intentar de argumentar que se podrá continuar con las peleas de gallos hasta que el Tribunal Federal resuelva lo contrario ¿por qué? porque hay una ley federal que lo prohíbe y hay una ley estatal que lo permite bajo ese argumento el gobierno de Puerto Rico expediría bajo esta ley y mientras recuerden que mientras la ley no se declare inconstitucional pues seguirán peleando así que habría que ver cuando el Tribunal Federal resuelva si esta ley es válida o no la gobernadora ya anunció que la va a firmar mañana así que obviamente ¿qué está consiguiendo con esto? comprar tiempo tratando de ver que van a resolver los tribunales federales que hasta ahora han resuelto que cuando el Congreso prohíbe una acción de apuestas como esta lo puede prohibir ahora ¿cuál es el argumento de los galleros? que el caso reciente de Murphy vs. National College of Athletic Association básicamente es un caso donde se estableció que el gobierno federal no puede prohibir que el gobierno estatal es decir Texas Nueva York etc. pueda fomentar las apuestas en actividades atléticas obviamente las peleas de gallos habría que argumentar que son atléticas y que esto son atletas así que veremos a ver que resuelve el tribunal federal mientras tanto están comprando tiempo para todos los efectos de que las peleas de gallos continúen bajo el argumento de que no participan del comercio internacional o interestatal sino que es un asunto solo de Puerto Rico sin afectar el comercio interestatal pueden ganar con ese argumento difícil francamente ya no ganaron el primer round en el tribunal federal aquí en Puerto Rico bajo BGP y están tratando de hacer argumentos nuevos como este con una ley de Puerto Rico que lo permita para que continúen las galleras operando y funcionando en Puerto Rico pudieran llegar los federales a arrestar a la gente si pudiera ocurrir va a ocurrir en cuanto a campo en Puerto Rico van a jugar gente eso no va a pararse como no se ha parado en Texas como no se ha parado en Louisiana donde zonas de campo todavía siguen ocurriendo este tipo de peleas vengan a telemundopr.com y participen de nuestra encuesta y cuando regrese les digo el resultado cree que la gobernadora debe convertir en ley este proyecto que de hecho ya dijo que va a convertir en ley mañana sobre las peleas de gallos regresamos bueno fueron a telemundopr.com y votaron 56% de la gente dice que la gobernadora no debe firmarla 44% que sí o sea bastante cerrado 5 a 4 interesante lo próximo TN Noticias buenas noches